Le voy a dar la palabra ahora al diputado Héctor Fernández. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo le va? ¿Se escucha? Adelante, adelante. Bueno, a partir de esto que usted mencionaba, en este informe extenso, minucioso y detalladísimo, se me evacuaron muchísimas de las dudas y algunas de las preguntas. Sí, tenía dos preocupaciones. Digo, usted definió que no son ustedes los que eligen las acciones, dónde llevarlas a cabo, sino que lo coordinan con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y después agregó que han tenido coordinaciones con el Ministerio Interior, de Salud, con Cancillería. Sí, no es demasiado extenso. Me gustaría que se explache un poco más en cómo funcionan esas articulaciones. Y, particularmente, de existir con el Ministerio de Seguridad, que uno siempre presupone que puede ser, o tiene ese complejo que puede ser, difícil esa articulación entre las fuerzas de defensa y las fuerzas de seguridad. Y otra cosa que me quedó ahí bollando, ministro, es cuando usted habló de esta coordinación, de estos encuentros, de este diálogo con las fuerzas armadas de los países vecinos, si hay previsto cooperar para desarrollar tareas conjuntas frente a esta epidemia. Esas serían las dos o tres cuestiones que me gustaría que el ministro sí puede abunde en el marco de su exposición, que ha sido realmente muy, muy esclarecedora y desarrollando una tarea que nos enorgullece a todos como argentinos. Muchas gracias, señor diputado. Gracias.